Buen día chicos, continuando con nuestras clases virtuales, esta vez vamos a ver el curso de razonamiento matemático para los alumnos de tercero, cuarto y quinto y vamos a ver lo que es el tema de cuatro operaciones. En este tema vamos a ver todo lo que son métodos ya sea del rombo, ya sea del rectángulo o ya sea del cangrejo o la regla conjunta. Explicaremos detalladamente paso a paso cómo resolver los problemas de acuerdo a los métodos que se van presentando y detectar qué método se puede aplicar para diferentes problemas y por supuesto también a ver el desarrollo por ecuaciones que es muy importante. Bien, sin más preámbulo entonces empecemos con nuestro primer problema. Dice, a un número se le efectuaron las siguientes operaciones, se le agregó 10, al resultado se le multiplica por 5 para quitarle enseguida 26, si a ese resultado se extrae la raíz cuadrada y por último se multiplica por 3, se obtiene 24. Muy bien, como podemos apreciar estamos ante un problema en el cual vamos a resolverlo mediante el método del cangrejo. Para este problema lo que vamos a hacer es ubicar los datos tal como dice el problema. Veamos, dice, se le agrega 10, entonces yo le voy a agregar 10. Al resultado se multiplica por 5, lo multiplico por 5, para quitarle enseguida 26, le restamos 26. Si a ese resultado se extrae la raíz cuadrada, le sacamos la raíz cuadrada y por último se multiplica por 3, lo multiplicamos por 3, se obtiene un 24. Bien, el método del cangrejo consiste en empezar de abajo hacia arriba y las operaciones se invierten. Si tú lo sumas lo vas a restar, si lo multiplicas lo divides, si lo restas lo sumas, si le sacas raíz cuadrada lo elevas al cuadrado, si lo multiplicas igual lo divides. Empecemos entonces. A ver, el número a continuación sería 24 entre 3 nos resultaría un 8, ¿correcto? Recuerda que las operaciones se invierten. 8 elevado al cuadrado sería 64. 64 más 26, esto nos daría 90. 90 entre 5, esto nos daría 16. 16 menos 10, y esto nos, a ver, sería 5 por 6, 30, ¿no? Aquí sería 18, ¿no? 18, 5 por 8, 40, 1 y 4, 9. Y al final nuestro resultado nos quedaría un 8. Pues, ¿qué te pide el problema? Hallar el resultado o hallar el número. Y el número, pues, que hemos encontrado es 8. Bien, no olvidar, las operaciones se invierten. Los datos se colocan tal como dice el problema, ¿no? Pero al efectuar el método empieza de abajo hacia arriba con las operaciones invertidas. Perfecto. Pasemos al siguiente problema. Dice, un estudiante gastó las hojas de su cuaderno en dos días y lo hizo del modo siguiente. Cada día gasta la mitad. Cada día gasta la mitad. Si gasta la mitad, te queda la otra mitad. Estamos hablando de un medio. Como empezamos por fracción, siempre se le antecede el producto. Gasta la mitad de las hojas en blanco más 8. O sea, más 8 sería menos 8. ¿Correcto? Porque te quedan menos 8 hojas. Este proceso, ¿cuántas veces se va a repetir? De acuerdo al problema se repite dos veces porque es en dos días que gasta las hojas de su cuaderno. Por lo tanto, acá yo colocaría por un medio menos 8 y al final pregunto, ¿con cuántas hojas se quedó su cuaderno? Pues con ningún hojas. Eso quiere decir, al final sería un 0. Bien. Luego vamos a invertir y esto sería 0 más 8, 8. Luego vamos a invertir y esto sería... Para hacerte recordar, ¿las operaciones se invierten? Sí, se invierten. Pero cuando tienes una fracción, yo te recomiendo que mejor inviertas la fracción pero el signo lo mantengas. ¿Cómo así? Si es por un medio, mantén el signo pero inviertes. O sea, sería por 2, ¿no? Y esto sería 8 por 2, 16. ¿Ya? Invierte la fracción para que se mantenga el signo. Luego esto sería 16 más 8, 24. 24 por 2 y esto sería 48. ¿No? ¿Qué te piden? Las hojas que tenía el cuaderno, 48 hojas. Bien. Y si te hubiese pedido, ¿cuántas páginas tiene el cuaderno? ¿Cuál sería tu respuesta? Recuerda que la página, una hoja, ¿cuántas páginas trae? Dos, ¿verdad? Una hoja trae dos páginas, ¿verdad? Una hoja, ¿no? Trae dos caras. Cara, cara. Página 1, página 2. Si hay 48 hojas, ¿cuántas páginas habrá? Pues sería la mitad, ¿verdad? Bien. Pasamos al siguiente problema. Dice, una señora gastó un cuarto de su dinero en ropa, luego con los dos tercios del resto compró un reloj, más tarde compró un helado de 10 soles, con los tres séptimos del último resto compró un regalo para su mamá, quedándose únicamente con 16 soles. ¿Cuánto dinero tenía inicialmente? Bien. Vamos a lo que el problema nos dice. Una señora gastó, si gastó un cuarto, ¿cuánto me queda? Pues me quedará tres cuartos. Profesor, ¿y cómo sabe que le queda tres cuartos? Pues resta. Cuatro menos uno, tres cuartos. O da lo mismo decir uno menos un cuarto, tres cuartos. Ya recuerda que es el antecedente, sino por. Luego con los dos tercios del resto compró un reloj. Si con los dos tercios compras un reloj, ¿cuánto te queda? Tres menos dos, un tercio. Por un tercio. Más tarde compró un helado de 10 soles. Si compras un helado de 10 soles sería menos 10, ¿correcto? Con los tres séptimos del último resto compró un regalo para su mamá. Con los tres séptimos del último resto. ¿No? Entonces te quedaría cuatro séptimos, ¿no? Siete menos tres, cuatro séptimos. Quedándose únicamente con 16. Entonces al final va a quedarse con 16. Muy bien. Entonces empecemos con el método, ¿ya? Recuerda que te dije que el signo lo mantengas pero intercambia la fracción. Entonces sería 16 por siete cuartos. Cuarta y cuarta me quedaría cuatro por siete veintiocho. Recuerda que la fracción se invierte siete cuartos por dieciséis, ¿no? Simplificas y te queda veintiocho. Luego vamos a tener que sumar veintiocho más diez sería treinta y ocho. Luego vamos a invertir y sería treinta y ocho por tres. Pues yo te recomiendo que lo dejes así, no lo multipliques. Déjalo así en factor porque mira lo que vamos a hacer aquí en la parte de arriba. Esta fracción se invierte, sería cuatro tercios. Al ser cuatro tercios, este tres se elimina con el tres de abajo. Y multiplicas treinta y ocho por cuatro. Cuatro por ocho, treinta y dos. Cuatro por tres, doce y tres que llevabas, quince, ¿no? ¿Cuánto dinero tenía inicialmente? Tenía ciento cinco impuestos. Mucho cuidado aquí. Hay problemas en el cual tú colocas los datos tal como lo dice el ejercicio, como el problema número uno, y como el problema número tres en el cual los datos no se colocan tal como dice el problema. Siempre se coloca lo que va quedando. Aquí, ojo, que aquí dice, si gasta la mitad, le queda la otra mitad, ¿no? No vas a pensar que se está colocando lo que gasta, no. Esto es lo que queda, sino que es una coincidencia y aquí ya se aprecia mejor, ¿correcto? Entonces hay que tener en cuenta los diferentes tipos de método de cangrejo para así poder trabajar y hacer un buen planteamiento al problema. Bien, a continuación vamos a ver unos ejercicios más para ir complementando este tema. Siguiente problema. Jorge, Alex y Luis están jugando con la condición de que al que pierda tiene que duplicar el dinero de los otros dos. Si cada uno ha perdido una partida en el orden en que han sido nombrados, quedándose después de haber perdido el último con 20 soles cada uno, ¿cuánto tenía inicialmente Jorge? Bien, este es otro tipo de problema también del método de cangrejo. ¿Y cómo lo resolvemos? Pues de la siguiente manera. Dice, Jorge, Alex y Luis. Hay tres jugadores, van a haber tres jugadas. Primera, segunda y tercera. Dice que al final se quedan con 20 soles cada uno. 20, 20 y 20. El resultado, la suma de estos resultados lo voy a colocar al costado y al final de cada jugada. ¿Ok? Al final de cada jugada. El problema dice que si cada uno, dice, si cada uno ha perdido una partida en el orden en que han sido nombrados, en el orden en que han sido nombrados. O sea, que primero pierde Jorge, luego pierde Alex, luego pierde Luis. Como yo voy a aplicar el método del cangrejo, empiezo de abajo hacia arriba, ¿no? Y de abajo hacia arriba nos encontramos que primero pierde Luis. Luis va a duplicar el dinero. El problema es que el que pierde duplica. Duplica el dinero a los otros dos. Entonces, como es cangrejo, recuerda que las operaciones se invierten. Si tú lo duplicas, lo vas a dividir entre dos. Si pierde Luis, entonces lo divides entre dos y esto sería 10, 10. 10 más 10, 20. Para el 60, entonces acá nos quedaría 40. O faltaría 40, ¿no? Luego pierde Alex. Alex duplica a Jorge y a Luis. Duplica. Divídelo entre dos. Sería 5 y sería 20. 20 más 5, 25. Para el 60 sería 35. ¿Correcto? Pierde Jorge. Pierde Jorge. Jorge duplica a Alex y a Luis. Entonces, duplica. Divídelo entre dos. 10. Divídelo entre dos, que sería 17,5. 5 por 2, 5 por 5, 4 por 14, 15. Perfecto. ¿Qué te pide el problema? ¿Cuánto tenía inicialmente Jorge? 10 más 17,5, 27,5. 27,5 para el 60 sería 32,5. ¿Verdad? Muy bien. Y de esa manera, chicos, ya se le dio solución a nuestro ejercicio. Entonces, recordar algo. Si el problema te dice duplica y luego le aumenta 10 soles, entonces tú vas a decir duplica y aumenta. Entonces, primero quítale y luego divídelo. Si te dice el que pierde le aumentará 20 soles y luego le duplicará, entonces primero va a duplica y luego va a aumenta. Duplica de abajo hacia arriba. Divídelo y luego quítale. ¿Ok? Muy bien. No olvidar cómo resolver estos tipos de problemas. Bien. Hasta aquí, muchachos, ya hemos terminado lo que es el método del cangrejo. Ya. Hay que tener en cuenta cómo poder resolver bien esos problemitas. A continuación vamos a hacer otros tipos de ejercicios el cual implica otro método. Bien. Vamos a ver. Dice. Un padre propone 12 problemas a su hijo con la condición de que por cada problema que resuelva, el muchacho reciba 10 soles y por cada problema que no resuelva, perderá 6 soles. Después de trabajar en los 12 problemas, el muchacho recibe 12 soles. ¿Cuántos problemas resolvió? Podemos trabajarlo de dos métodos. Bien. Primero analicemos el problema. Métete en el problema. Literalmente. Yo siempre digo así para que puedas entenderlo, ¿no? Bueno. Si tú te das cuenta, aquí vamos a trabajar con dos variables. ¿Cuál es la primera? Los problemas que resuelve y la segunda, los problemas que no resuelve. ¿Correcto? Entonces, si son dos variables, vas a trabajar con el método del rombo. Bien. Pero también podemos hacerlo por ecuación que es más práctico aún. Y te explico lo siguiente. A ver. Si yo voy a trabajar con dos variables, yo voy a decir. Sea X los problemas que resuelve y sea Y los problemas que no resuelve. Bien. Si yo sumo los problemas que resuelve con los problemas que no resuelve, estoy obteniendo un total de 12 problemas. Por cada problema que resuelve, a él le dan. Él recibe 10 soles. Ha resuelto X problemas, pues él tendrá que recibir 10X soles. Por cada ejercicio que no resuelva, él perderá. Perderá, o sea, menos. ¿Cuánto pierde? 6. Pero no resolvió Y problemas, entonces perderá 6Y. Y al final, ¿cuánto dinero va a recibir? Pues recibirá 72 soles. No confundan los datos. La primera ecuación es con respecto al número de problemas. Y la segunda ecuación es con respecto a la cantidad de dinero. No mezcles dinero con cantidad de problemas. Bien. En la segunda ecuación yo puedo simplificar y yo puedo decir mitad 5, mitad 3 y mitad 36. ¿Correcto? Observamos que por acá tengo menos 3Y. ¿Qué te pide el problema? ¿Cuántos ejercicios resolvió? O sea, me piden hallar la variable X. Por lo tanto, yo debo de eliminar la variable Y. Para ello yo digo, ah, acá tengo menos 3Y, entonces lo multiplico por 3. ¿Para qué? Para sumar verticalmente y poder decir 3X más 5X, 8X. 3Y menos 3Y se elimina. Esa es por qué yo pude, o por qué debí multiplicarlo por 3 para poder eliminar el Y. Es una forma de resolver ecuación. Otra forma es descomponiendo y dejar, ¿no? Sustituyendo variables, ¿no? Es otra manera también de resolver ecuaciones. 36 más 36 sería 72. Donde X vendría a ser 9, ¿no? ¿Y quién es 9? ¿Quién es 9? Es X. ¿Y quién es X? Los problemas que resolvió. Por lo tanto, como verás, no es tan difícil trabajar los problemas por ecuaciones, ¿ya? Y es mucho mejor, ¿por qué? Porque aquí lo estás razonando. Si nosotros lo trabajamos mediante el método del rombo, mira lo que vamos a hacer, ¿ya? Para esto tú tienes que memorizarte algo, ¿ya? Saber dónde va el total, dónde va lo que se recauda. A la parte izquierda va a ir el total. El total son 12 problemas. A la parte derecha lo que se recauda, que son 72 solos. Me hablan de problemas que resuelve y problemas que no resuelve. Problemas que resuelve arriba, problemas que no resuelve abajo. Por problema que resuelve le pagan 10 soles. Arriba, problema que no resuelve pierde 6 soles. Menos 6, ¿no? Porque pierde. El método consiste en... Vamos a dividir. En la parte del numerador vas a multiplicar y luego vas a restar estas cantidades. Y en la parte del denominador dices lo de abajo menos lo de arriba. ¿Por qué? Porque aquí te piden que encuentres los problemas que resolvió. O sea, la parte de arriba. Por lo tanto, trabajas abajo. Si el problema te hubiera dicho, ¿cuántos problemas no resolvió? Entonces deberías encontrarlo debajo y trabajas hacia arriba. Lo mismo, ¿ya? Bien, entonces vamos viendo. 12 por menos 6 sería menos 72. Menos 72, recuerda que se resta, sobre menos 6 menos 10. Menos 6 menos 10. Y esto sería menos 2 veces 72 y menos 16, ¿verdad? Se elimina el signo menos y menos mitad 1, mitad 8, octava y octava, 9. Nuestra respuesta al final nos daría 9. Profesor, ¿es más rápido? No, yo creo que más rápido es esto. Porque la rapidez la obtienes con la práctica. Bien, este método, sí, lo vas a tener que analizarte. Pero quizás en algún momento te vas a olvidar. Por eso yo te recomiendo que mejor lo trabajes por ecuaciones, ¿ya? Vamos al siguiente problema. Por ecuaciones. En un concurso de admisión la prueba tiene 100 preguntas, ¿no? Por respuesta correcta se signó un punto. Hasta aquí ya tenemos lo siguiente. Yo digo, sea X la respuesta correcta, ¿ya? Y luego te dice, por respuesta incorrecta, no, a ver, ya. Por respuesta correcta se signó un punto. Alice ha obtenido en esa prueba 50 puntos. Se viene a responder a la talidad de preguntas, ¿cuántas erró? Ya, ¿cuántas erró? Bueno, aquí faltaría un pequeño dato. A ver, el otro dato es el siguiente. A ver, rapidito. Ya, aquí faltó. Por puntos en contra, por puntaje en contra, tiene un puntaje en contra de un cuarto de punto. Por respuesta incorrecta, por respuesta, por respuesta incorrecta, respuesta incorrecta, aquí me faltó, tiene un puntaje en contra de un cuarto de punto, ¿ya? Este dato faltó. Por respuesta incorrecta se le descuenta un cuarto de punto. Entonces, sea Y la respuesta incorrecta. Si yo sumo X más Y, voy a obtener el total de preguntas. ¿Cuántas preguntas son? Son 100 preguntas. ¿Cuántas preguntas contestó? Pues contestó X. ¿Cuántos puntos le asignaron? Un punto por pregunta correcta. Sería X por 1, X. Puntos. Por cada pregunta incorrecta le descuentan un cuarto. ¿Cuántas erró? Y. Sería menos Y cuartos. Y al final, ¿cuántos puntos ganó? 50 puntos. Por resolver todo el examen, todo el examen, me piden cuántas preguntas cerró, o sea que hay que eliminar la variable X. Perfecto, no me hago problemas. Para ello, entonces yo digo, A, multiplico a todo por menos 1, ¿por qué? Porque hay que eliminar la variable X, ya que me piden la variable Y. Menos se va y me quedaría Y cuartos más Y, sería 5Y sobre 4, ¿no? Y más Y cuartos, 5 cuartos de Y. Y esto sería 100 menos 50, 50. Quinta y quinta, 10. 4 por 10, sería 40. Por lo tanto, ya tengo la respuesta a mi problema. Bien, el problema te pide, ¿cuántas preguntas cerró? 40 preguntas, ¿no? Falto este dato, hay que incluirlo ahí. Bien, chicos, como verás, hasta aquí ya hemos visto lo que es método del cangrejo, método del rombo. Pues falta ver otros métodos más que en la próxima sesión los vamos a ir viendo, ¿bien? Por favor, vayan practicando y, pues bien, nos vemos en el siguiente video. Cuídense.